hola hola vamos a repasar el flyer de la semana del 25 al 211 de la tienda de cvs y en este flyer vamos a estar viendo peluches y muchos dulces ya que se están preparando para el día de san valentín así que podemos ver las bolsitas de quieses que estarán a compra 2 y la tercera completamente gratis comenzamos con esta oferta de maybelline que estará en promoción haga hasta 15 te regresan 5 extra box revlon estará acá hasta 20 te regresan 8 extra box los perfumes estarán incluidos en el gasta 30 te regresan 10 extra box y también estará la oferta del gasta 45 te regresan 15 extra box como que estarán promoción a compra 3 te regresan 9 extra box y l'oreal el vive estarán en promoción a 2 por 9 y tenemos un cupón de 4 dólares que nos dejará esta oferta en 150 cada uno los tintes estarán a 2 por 16 y nos te estarán regresando 2 extra box aparte que vamos a recibir un cupón de 6 dólares selectas colgate estarán en promoción a gastar 20 te regresan 10 extra box vitaminas estarán en promoción en bogo compra una la segunda completamente gratis y como podemos notar va a haber un evento llamado el bien está de la mujer así que vamos a ver muchas vitaminas para la mujer también estamos en el mes de febrero lo cual significa el super bowl así que vamos a estar viendo papitas refrescos así que las leyes estarán a 2 por 6 y los refrescos ya sea pepsi coca cola estarán en promoción a compra 2 y el tercer paquete completamente gratis doritos chiros estarán en promoción a compra 1 el segundo 50% de descuento y seguimos viendo más vitaminas en bogo compra una la segunda completamente gratis y los tintes de revlan estarán también en promoción a gasta 20 te regresan 8 extra box a humain también estará en una promoción de gasta 20 te regresan 8 extra box si se fijan todos estos están marcados bajo la misma promoción de gasta 20 te regresan 8 extra box así que como pueden ver el maquillaje está en esta misma promoción al igual que los a humain y los tintes de revlan los esmaltes y estarán en promoción a gasta 20 te regresan 4 extra box setafil estará en promoción a comprar unos segundo 40% de descuento y aparte podemos ver aquí que van a ver cupones de 3 dólares para productos setafil gilet estará en la promoción de gasta 30 te regresan 10 extra box gasta 45 te regresan 15 y estos dulces estarán en promoción de bogo compra unos segundos 50 por ciento de descuento y estamos en el mes super frío del año y podemos ver aquí algunos jarabes para la tos y para el catarro seguimos por ahí mirando a ver con qué damos y tenemos está el anón también en una promoción seguimos viendo por aquí también está la ibuprofen de la marca de cv es las curitas de la marca band-aid y seguimos para abajo por aquí podemos ver las always a dos por nueve pero no vemos un cupón así que se me hace un poco cara you buy codex estarán a 7 49 vamos a recibir un cupón de un dólar y nos van a dar dos extra box quedándonos por 4 49 el paquete enorme por aquí tenemos las vitaminas de la marca cv es en bogo compra una la segunda gratis y por aquí podemos ver qué estará en promoción también vamos a obtener un cupón de 3 dólares bus estará en promoción a comprar 4 te regresan 8 extra box y también habrá cupón para eso vamos a seguir viendo el ad y por aquí tenemos pamper en promoción tenemos cupón también para los campers y por aquí podemos ver maquillaje lo real estará en promoción dándonos 5 extra box y por aquí está la promoción de revlan está la promoción de aumé está la promoción de milán y gasta 15 te regresan 5 extra box y lo real gasta 15 te regresan 5 extra box nex aumé como que tendremos cupones de 3 dólares para cabo y estos están como dije al principio compra 3 te regresan 9 extra box vamos a recibir un cupón de la caja roja para sal y hansen y por aquí está nuevamente los así como les dije gasta 20 te regresan 4 extra box por acá podemos ver o ley que estará también en promoción en promoción aparte vemos un cupón aquí de 10 dólares en la compra de todos lo real estará en promoción a comprar una te regresan 4 box compra 2 te regresan 10 por acá podemos ver dos y también podemos ver las usher en que estarán nuevamente en promoción acá hasta 20 te regresan 10 extra box por aquí vamos a ver champú tintes pues el nice and easy tenemos un cupón de 6 dólares lo real un cupón de 6 dólares por aquí el tinte de revlan la promoción de gasta 20 te regresan 8 también podemos ver por aquí nexos que estará en promoción y también fructis estará en promoción tendremos un cupón de 3 of en la compra de 2 y estarán a 2 por 8 seguimos por acá suave estará en promoción y también podemos ver por aquí los neyres que están en promoción joven está en promoción a 2 por 8 tendremos un cupón de 3 dólares nos regresan dos extra box quedándonos por unos 50 cada uno seguimos con cuidado oral listo bien estará en promoción de bobo de 50 por ciento de descuento también tenemos aquí la oferta de las colgates gasta 20 te regresan 10 extra box cupón de 3 dólares en la compra de dos por acá seguimos con las gilet que estarán en la promoción del gasta 30 te regresan 10 extra box gasta 45 te regresan 15 por acá seguimos con dulces chocolates y por acá papitas agua juguitos cereales las barras nutritivas coca-cola las ritz que están en promoción a 2 por 7 esta semana están a 2 por 9 así que están carísimas y por acá seguimos con papel de baño cotonel y papel toalla viva estarán en promoción a gasta 20 te regresan 5 extra box aparte estarán a 10 49 vemos por acá game que estará en promoción en un casta 15 te regresan 5 extra box y seguimos por acá vamos a ver las fabrizadas y seguimos por acá vamos a ver las fabrizado a 3 94 y vamos a ver qué más el detergente o estará en una promoción de gasta 12 la tarjetita de dominos gasta 50 te regresan 10 extra box los nexus por acá podemos ver perfume gilet y esto sería todo por el ad de esta semana esperemos y las ofertas se pongan mucho mejor eso depende ya de los cupones que recibamos en cupons puntocom los cupones que recibamos en la aplicación de si bien es que serían los cupones digitales y también los cupones que vamos a recibir de la caja roja que también tiene mucho que ver con cómo nos quede una compra que podamos armar a un súper precio entonces espero y esto por lo menos nos vaya ayudando un poquito esperemos que las compras se pongan súper buenas por ahí estaré subiendo otro vídeo y tomás ya en la semana de mis compras para poder ayudarles si tienen alguna duda no olviden dejarla abajo en comentarios si aún no se han suscrito a mi canal no olviden suscribirse y prender la campanita para que les avise cada vez que yo subo un vídeo nos vemos en mi próximo vídeo bye bye